¡No! ¡El Primo! ¡El Primo! Porrino. Este debo lo grabe por casualidad. Es que presente que lo tenía que grabar porque algo épico iba a pasar abriendo este cofre. Yo no entiendo como me toca el Primo, tendría que tener todo... perdonad, osea, ya tengo a parle que me tocó un cofre a este y a este que me tocó en los cofres ah, a carme salió en esos cofresitos, carme salió me salió en ese cofresito y es que eso antes lo quería grabar para que ustedes vieran lo que sentí justamente al abrir esto bueno, voy a publicar ese video le voy a poner un nombre, ahí lo voy a poner no, 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 no